hola continuamos en esta ocasión con el tutorial que veníamos trabajando sobre tracking bien ya hemos dejado lista nuestra escena así con el personaje integrado ahora qué vamos a hacer vamos a ir a la pestaña de composición para sacar la composición valga la redundancia de nuestro proyecto audiovisual para ello voy a dirigirme a mucho tracking y voy a activar de los pases de render que creo que son necesarios para esta composición me dirijo a view layer properties y voy a seleccionar los pases de render que necesito tengo el mist tengo de momento que es el de profundidad estos no los voy a necesitar pero los de luces si me parecen necesarios tanto el diffuse glossy y transmisión y adicionalmente a ellos les voy a agregar el pase de ambiente oclusión una vez los tengo seleccionados me voy a ir a la pestaña compositing y voy a ver que los voy a tener aquí en las capas de render ahora vamos a conectar todos estos nodos para generar nuestro render final hay cositas que de pronto no necesitaremos de aquí por ende podemos eliminarlas con este de escala si en este momento no necesitamos el alfa de momento lo vamos a eliminar y lo vamos a eliminar vamos a quedar con el vídeo que tenemos de fondo la de sombras y la de nuestros pases bien vamos entonces a empezar a agregar nodos donde vamos a conectar los pases que hemos que le hemos dicho a blender que nos que nos saque a que he cometido un error puesto que mi personaje no tiene materiales traslucidos entonces no voy a necesitar no voy a necesitar el pase de transmisión solo el diffuse y el de ósea ok bien estos elementos de render lo que es el diffuse direct indirect y color son los que tienen la información de la luz del rebote de luz y el color en nuestro escenario lo queremos sacar por aparte para poderlo modificar sin necesidad de volver a renderizar entonces concluimos que el diffuse direct es la luz direct es la luz ambiental y diffuse color es la información de color ahora voy a hacer un split a mi escenario para trabajar de mejor manera con clic derecho en el borde le doy vertical y lo voy a buscar por aquí en este caso vamos a poner que sea el UV editor ok para tenerlo ahí y para ver lo que está en nuestro escenario le vamos a dar clic aquí y vamos a dar al viewer node en este momento en este momento no se nos va a ver nada porque aquí no tenemos conectado absolutamente nada aún lo cual si le damos de imagen a imagen nos botará este cuadro gris porque no hemos renderizado si hacemos una renderización vamos a ver al personaje ok y lo vamos ahora sí a ver en el escenario como ven aquí ustedes podrían optar también darle al viewer que es al visor y al render para que en el render pues se nos quede y no se nos esconda el personaje una vez renderizado ok ok ahí lo tenemos y miren que ya no va a desaparecer sino que se queda allí ok entonces vamos a continuar ahora sí con los pases necesarios ahora lo primero que vamos a hacer es separar los entonces para la separación vamos a agregar un canal de mix en esta parte vamos a darle shift a y lo buscamos mix tenemos aquí el canal de mix ok y vamos a poner el diffuse direct sobre el diffuse indirect vamos a agregar nuevamente otro otro canal de mix al cual le vamos a anexar el diffuse color con la tecla H vamos a comprimir esto y finalmente este perdón este va conectado el diffuse color aquí y este vamos a conectarlo les muestro nuevamente va conectado en la image de abajo y este va conectado en la image de arriba bien tenemos lista esa conexión pero este canal no va como mix va como agregar y lo comprimimos y vamos a repetir la operación para lo que es glossiness agregamos directo sobre indirecto y el glossiness color sobre el mix y estos dos pases en vez de mix van a ser multiply ok buscamos multiply y nuevamente vamos a crear un nuevo nodo yo aquí lo que estoy haciendo es copiar y pegar pero ya saben que pueden agregarlo con shift a y este nodo lo voy a poner como add de momento al cual le vamos a conectar este multiply como image 1 y este como image 2 entonces lo que estamos haciendo aquí es sumar los pases difusos con los glossiness y luego los multiplicamos para asignárselos a nuestra imagen ahora agregamos nuevamente un nodo que es el que le vamos a asignar al ambient occlusion en image abajo y este lo vamos a asignar ahí más arriba para que se combinen ok vamos a desconectar el momento del visor vamos reacomodando a ver esto un poco para acá y agregamos al image ok aquí ya vamos viendo como nos va apareciendo si ponemos esto con multiply ya nos va a generar la imagen como finalmente nos va a quedar y como van a salir los pases en unos momentos más adelante les mostraré todo esto de la combinación de nodos separados para que nos puede servir ahora si le movemos el factor esto lo que nos va a afectar es la oclusión ambiental aquí en 0 no tiene nada y en 1 vemos como se empieza a ver las sombras más definidas a esto le podemos con la tecla n cambiar el nombre del label aquí para tenerlo claro le voy a poner a o haciendo referencia ambient occlusion ok volvemos y le damos tecla n y ocultamos esa parte entonces tenemos el render del personaje pero hemos separado los pases de ambient occlusion diffuse y glossiness ahora vamos a utilizar la un nuevo nodo vamos a utilizar un nuevo nodo chip a y alfa le vamos a escribir alfa over para agregar las sombras al video original esta la vamos a conectar a image de abajo y esta la vamos a conectar a y más de arriba y nuevamente creamos otro alfa over al cual lo conectamos en la parte de arriba y este nodo lo vamos a comprimir que es el de ambient occlusion lo vamos a conectar allí vamos a tirar esto un poco para arriba para recomendar y este vamos a pasar para aquí y lo vamos a conectar a este nuevo nodo lo desconectamos de aquí y lo ponemos en el image de abajo ok ahí lo tenemos y este si lo conectamos a este image de aquí sale para acá y volvemos a tener nuestras conexiones bien y ahora para que veamos el fondo porque se ve negro vamos a conectar el alfa al facto y aquí lo tenemos de alfa a facto y vemos como ya aparece integrado nuestro personaje en el escenario ahora para que generamos todos estos nodos se preguntarán bueno les voy a mostrar que función pueden tener si variamos un color directamente en el en el modelado en el en el pase de motion tracking en los pases anteriores nos tocaría renderizar nuevamente y ver los colores si variaron o no variaron como lo buscamos si separamos por mapas podemos variar tanto la información de luz como de color como de textura sin necesidad de volver a renderizar para el caso ejemplo voy a darle cierto cambio a mi personaje con el diffuse color que le voy a agregar vamos a ver le damos shift a para agregar y vamos a buscar un color balance ok una vez lo tenemos allí vamos a ponerlo en el diffuse color si lo ponemos nos va a quedar conectado y ahora veremos lo que sucede si variamos estos parámetros vamos a ver que en nuestro personaje empieza a colorearse según los parámetros que le hemos asignado como pueden ver en esto aquí se ve más a lo púrpura podemos variar lo que es iluminación incluso del color si porque si queremos variar el color de difuminación de luz indirecta directa este mismo canal lo podremos crear y agregárselo a estos pases que tenemos por separado entonces la imagen original la teníamos así y yo quiero darle una tonalidad quizá un poco más amarilla al color de la piel y aquí vemos como ha cambiado o quizá un rojo y esta es la función de sacar los pases para poder manipular cada sección por individual de nuestra escena de render ahora vamos a ver cómo actuaría sobre el pase de los indirectos vamos a copiarlo no sé si se os gusta y vamos a ponérselo al gloss indirecto vamos a anexarlo aquí y eso y vamos a ver esto lo que nos va a generar es variación en las partes donde hay iluminación indirecta o si se busca también se puede utilizar en la iluminación directa vamos a desconectarlo porque este pase no lo necesitamos para el ejemplo pero es una forma de mostrarles cómo pueden funcionar los pases por separado cómo podrían también modificarse en el diffuse como pueden ver aquí sólo va a afectar esa parte de las luces si la ven aquí la podemos variar aquí y para ello no necesitamos volver a generar un render donde elevaríamos la iluminación del escenario sino que con estos pases podemos hacer esto de una manera sencilla y práctica bien en este caso lo voy a eliminar listo una vez estemos satisfechos con el resultado de nuestras variaciones de color de luces sombras vamos a proceder a renderizar aquí voy a agregarle un poco de variación solo por jugar un poco con el color de la piel del personaje para ver efectos del render que no sea tan sin son que sea más rojito bajamos un poco la iluminación del color quiero que se vea mejor integrado pero no tan oscuro que tenga una iluminación que lo haga resaltar un poquito solamente listo me parece que los colores aquí están bien y nos vamos entonces al render buscar la salida si en este caso yo quiero que salga es un video este es el formato pues que es más se usa pero se lo va a seleccionar y busco la salida en este caso voy a guardarlo en el escritorio en mi carpeta y voy a ponerle en el camera tracking voy a agregarle vamos a crear una carpeta especial para esto la voy a denominar composición y tracking ok, tracking, ok y ahí va a estar guardado nuestro render una vez le vemos ah, olvidado en dado caso que no le salga el render es porque no lo han conectado al composite yo en un momentico atrás lo tenía así y lo estoy viendo en el viewer pero hay que conectarlo en dado caso que lo tengan desconectado al composite le vamos a dar render la pestaña y render animation bien yo voy a dejar que renderice y les mostraré el resultado una vez terminado y les mostraré el resultado una vez terminado que la verdad la primera vez